Como bien dijo Verónica Andrea, Susana Mirta, Ana Tuducián, está abierto el YouTube para que le pregunten a Vero y trasladarle las preguntas que ustedes tengan al gurú que está respondiéndoles a ustedes la astrología. Obviamente hay mucha gente que pregunta por Massa, por Milley, por Patricia, por los signos, Massa de Tauro, Milley de Libra, Patricia de Géminis. Vamos a hablar de los candidatos, vamos a hablar de posibilidades, todo eso y mucho más de acá a las elecciones. Escucha, yo quiero preguntarte todo esto que está pasando en el cielo, hay como un quilombo, yo no sé ya qué me afecta, qué no, en algún momento hacerme un resumen, te lo pido por Dios. Hay un estereo muy interesante que Vero lo redefine como un quilombo, perfecto, buenas tardes. Hola llaveros, ¿cómo andan? Aries y Scorpio, ¿qué nos depara el destino? Hace 15 años estamos juntos, pero a ver qué pasará. Siempre es bueno para preguntar, sobre todo para Aries y para Scorpio, los signos muy intensos, muy apasionados, que antes compartían regente, que es Marte, 1930 se descubre Plutón, Plutón pasa a ser el regente o corregente de Scorpio y Aries queda siendo regido por Marte. Una pareja muy intensa, muy apasionada, con mucho fuego, para lo bueno y para lo malo, para el amor y también para las peleas. Así que es una pareja que siempre, siempre va a estar picante y vigente. Hola Gurú, soy de Géminis, estoy en bancarrota prácticamente, endeudado hasta la médula. ¿Qué me aconsejas? Te aconsejo un poquito de paciencia porque el 2024 ya está Júpiter entrando en Tauro y el 2024, más o menos para tu cumple, va a entrar Júpiter en Géminis. ¿Qué significa eso? Júpiter es como el comodín del zúdico, el planeta de la buena suerte y va a entrar en tu signo. Entonces se va a acabar toda esta malaria, toda esta mala racha y va a arrancar algo muy positivo para Géminis en el 2024. Por lo tanto, te voy a pedir paciencia y que sepas que en cuanto menos esperás vas a arrancar con una racha súper positiva económicamente hablando. Gurú, por favor, dame una mano. Acá estoy. Géminis, yo de cáncer y hace 20 años nos conocemos y andamos para el aborto. Ay, Dios. Te pasa un poco lo mismo. Géminis está en un momento de cierre de etapas y construcción de lo nuevo. Entonces, Géminis y cáncer, claro, pasa esto. Géminis, cáncer se cansó de las palabras de Géminis y Géminis se cansó del abrazo de cáncer y de pensar que todo es amor y sensibilidad. Géminis quiere acción y cáncer quiere otra cosa. Están en las antípodas en este momento porque con Júpiter en Tauro, Géminis está pidiendo otra cosa. ¿Qué recomendación en estos casos? Empezar a mirar hacia adentro. Bueno, con Júpiter en Tauro, Tauro quiere rajar, quiere explotar, quiere generar algo nuevo y Géminis se asustan de la posibilidad de que Tauro, que siempre fue tan parco, tan terco y tan de pensar todo cien veces, ahora Tauro está como loco. ¿Qué le pasa a los taurinas y a los taurinos? Están con Júpiter en Tauro. Están dándose cuenta que la vida se les escurre en las manos y están dando manotazos de ahogados para salir hacia donde sea. No importa hacia dónde voy, pero quiero irme ya de acá. Bueno, Sergio Massa es de Tauro y no en vano está en esta situación. Es momento de manotazos de ahogados de todos los taurinos. Por lo tanto, Géminis se asusta y genera esta crisis en la pareja. A pensar antes de hacer. Hola, gurú. ¿Qué pasa con Virgo en septiembre? Virgo en septiembre, como todo lo que sucede, siempre es bueno los signos cuando transcurren el mes en donde están cómodos. Por ejemplo, Virgo en septiembre, Libra en octubre, Scorpio en noviembre, Sagitario en diciembre, Capricornio en enero, Acuario en febrero, Pisces en marzo, Aries en abril y así Tauro en mayo. Bueno, terminamos todo. Géminis en junio, Cáncer en julio y Leo en agosto. ¿Por qué? Porque es el mes donde estás cómodo, estás en tu casa. Es como, viste que te vas de vacaciones y te gusta, pero también te gusta volver, tu casa, tu colchón, tu baño, tu heladera, la roticería que te conocen. Bueno, cuando estás transitando, por ejemplo, Virgo, el signo de septiembre, el mes de septiembre, que es el mes en donde estás cómodo, la pasás muy bien. Por eso es muy importante, y esto va para todos los signos del Zodíaco, aprovechar el mes de tu cumple para hacer cosas. Julio, por ejemplo, para los cancerianos, este agosto para Leo y septiembre para Virgo. Si querés mudarte, cambiarte, apurar al chongo que está dando vueltas por sí o por no, bueno, el momento de tu mes es muy importante. Pero, ¿qué pasa, Gurú, si yo cumplo el 27 de agosto y soy de Virgo? Bueno, septiembre es tu mes. El mes de Virgo es septiembre. Por lo tanto, Virgo, septiembre, momento de tomar decisiones. Basta de postergar. Hola, buenas tardes, Gurú. Buenas tardes, Gurú. Bueno, queremos saber acá Tauro y Géminis, 18 años de casado. ¿Qué nos espera el destino? ¿Qué nos espera el destino? Señora, ¿qué dice Tauro y Géminis? Los signos pegados funcionan muy, pero muy bien, porque el otro me da lo que yo no tengo. Es como esas ensaladas que uno dice, ¿qué tiene que ver una rúcula parmesano con naranja, garrapiñada y zanahoria? Y la probás, che, bastante buena esto. Bueno, eso pasa con Aries con Tauro, con Tauro con Géminis, Géminis Cáncer, Cáncer Leo, Leo Virgo, Virgo Libra, Libra Scorpio, Scorpio Sagitario, Géminis Capricornio, Capricornio Acuario, Acuario Pisces, Pisces Aries. Los signos que están pegados funcionan muy, pero muy bien. Entonces, en esta pareja que es Géminis Tauro, Géminis lo levanta a Tauro del letargo, de la pachorra, y Tauro le dice a Géminis, para un poquito, disfruta, amatecito en la cama, tostadita de manteca con miel. Entonces, el otro me da lo que yo no tengo. Gran relación, van 18 años, bueno, tienen para 18 o más de amor, ternura y compartir. Hola, gurú. Hola. ¿Qué pasa el miércoles con Boca Racing? Saludos desde La Pampa. Saludos para toda la gente de La Pampa. La semana pasada toda la gente de Boca estaba festejando, cantando, diciendo ya está, somos campeones. Los astrólogos chantas que estaban ahora trabajando para Olé, para un montón de medios, diciendo no, no, gana Boca, 2 a 0, 3 a 0, 5 a 0. Pero el gurú dijo, muchachos, tranquilos, vayan bajito, que esto no es tan fácil. Una vez más el gurú tenía razón, 0 a 0, partido Chivo, que se define mañana, perdón, el miércoles en el Cilindro, en la cancha de Racing. La verdad es que está muy picante para Boca, no, está muy fácil la situación. De hecho, astralmente, Boca es de Aries, y Aries no está atravesando un gran momento. Aries viene de un 20-22, 20-23, muy bueno, pero ya está Júpiter en Tauro. Entonces, el comodín que tenía allá se trasladó a otro, a Tauro, a otro signo. Por lo tanto, no la tiene nada fácil Boca este miércoles, debido a que las chances son 50 y 50. La verdad es que no se han sacado diferencias, y así será igual este miércoles. Abrazo grande, dos soñadores, dos románticos, dos personas que creen en el amor, que lo viven, que lo valoran, que se revitalizan permanentemente. Es hermosa esa relación de Sagitario y de Pisces. A veces falta un poquito de tierra, un poquito de estructura, un poquito de generar algo propio, para que no sea solamente amor y pasarla bien y disfrute. Sagitario y Pisces, dos de los signos más amorosos del zodíaco, pero con menos capacidad de proyección real y terrenal y algo tangencial. Por lo tanto, metan un plancito juntos, que no todo sea amor y compartir, sino un viajecito, convivencia, un proyecto juntos, un plancito. No dejen que todo se los lleve el amor, que también haya cosas con estructura que los haga sentir juntos.